Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Panorama. Hoy les contaremos qué famoso cantante decidió cambiar su estilo de vida, cuáles son las francesas de Hollywood mejor vestidas y por qué Taylor Swift anda tan feliz. Todo esto y mucho más hoy en Panorama. La solución a los altos niveles de estrés de miles de adultos podría estar en la maleta de los más pequeños. Los colores y los dibujos son al parecer una de las terapias elegidas en el mundo para salir de la rutina de una forma sencilla y relajante. El calzado artesanal vuelve con fuerza como tendencia mundial, esto como respuesta a una búsqueda de rescatar la tradición e historia de los zapatos al convertirlos en un indispensable en los armarios de los hombres y las mujeres. Nuestros zapatos conservan un nivel de artesanía muy importante. Woman on top, así se llama esta nueva colección que propone una historia de contrastes. Es una historia de contrastes en donde seres bioluminescentes y casi mágicos son mis anfitriones y es ahí cuando la fauna y flora marina entra en contraste con las dunas y los desiertos y se apoderan totalmente de todos mis estampados. A mi lado, como siempre, Maite y Manuela. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Palo, listas para llevarles a todos los televidentes lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Así es, por lo que no los entretengo más. Comencemos. ¡Gracias! Empecemos el programa Hablando de Moda, un tema que nos encanta y nos ayuda a lucir hermosas para cualquier ocasión. Esta vez es el turno para las estrellas francesas de Hollywood que siempre sorprenden con su aire despreocupado y elegante, difícil de imitar. Aquí las tres mejor vestidas. Marion Cotillard, una de las francesas más elegantes de la alfombra roja, a simple vista tiene un estilo que podría catalogarse como clásico, pero si nos acercamos más podemos ver que no solo es una vanguardista, sino que le encanta experimentar con nuevos diseños. Melanie Loran, la cantante y actriz, se enamora con su belleza y estilo único. Su aire descuidado y a la vez innovador, la colocan como una de las mejores vestidas en los eventos más importantes de la industria. Lee ha sido la reina de los estampados y los colores. Su manera de vestir es femenina e inteligente. Siempre escoge el mejor diseñador y nunca pasa desapercibida. ¿Sabía que una caja de colores y un dibujo puede ser la fórmula perfecta para reducir sus niveles de estrés? Un estudio realizado en Inglaterra y Estados Unidos asegura que el mal humor disminuye con esta actividad. Es por eso que en la siguiente nota lo invitamos a colorear. La solución a los altos niveles de estrés de miles de adultos podría estar en la maleta de los más pequeños. Los colores y los dibujos son al parecer una de las terapias elegidas en el mundo para salir de la rutina de una forma sencilla y relajante. Los adultos somos los que estamos volviendo a esta etapa de colorear y de volver a nuestra niñez hasta cierto punto porque pues estamos volviendo tal vez a una vida más simple. Se ha descubierto que realmente algo tan simple como colorear puede servirnos para relajarnos. Han descubierto que realmente es casi igual de beneficioso que una meditación. Dibujar mientras está en una reunión o al teléfono es cada vez más frecuente. Parece que a muchas personas les resulta más fácil absorber y procesar la información con esta técnica. Yo entré al internet, busqué páginas de colorear para adultos, salieron esas imágenes, las imprimí y uno después puede elegir el nivel de complejidad. Estas imágenes pues hay algunas más sencillas, otras mucho más complejas, pero yo diría que uno empieza tal vez con algo más sencillo. Mejorar la concentración, la capacidad de recordar y los niveles de atención son solo algunos de los beneficios de esta técnica. Entonces a dibujar. De verdad los invito a todos a que vuelvan a una vida más simple, disfruten del color en su forma más sencilla y vean lo rico que es colorear, lo rico volver a sentir un producto en la mano, a desconectarse de todo lo que es electrónico. Enamorada, comprometida y feliz de ser una de las cantantes más importantes actualmente se encuentra Taylor Swift, quien no se cambia por nadie en esta nueva etapa de su vida. Taylor dejó de dedicar tristes letras a sus exnovios para dedicarse 100% a estar feliz y enamorada de su actual pareja Calvin Harris. Lejos quedaron aquellos días en los que Taylor aseguraba no estar buscando a su príncipe azul y catalogándose como una mujer extremadamente complicada para un hombre. Además de ser una de las cantantes de pop más famosas actualmente, tienen sus brazos a uno de los hombres más deseados de la industria. Muy felices se les ha visto paseando por las calles de Nueva York, cogidos de la mano y posando para los paparazzi. Ojalá esta historia de cuento de edad no termine con despecho y en alguna canción. El próximo domingo se celebra en Colombia el Día del Padre. En Panorama nos unimos a esta celebración y aquí los mensajes de algunos colombianos para los papás. El día de hoy quiero enviarle una felicitación a mi abuelo, Julio Alberto, y a mi papá Carlos Alfredo. Qué feliz día, que los quiero muchísimo. Hola padre, feliz día del padre, que la pases muy bien. Que pases un buen día y que estés muy contento. Que tengan un muy buen día, que la pasen muy felices, sobre todo acompañados de sus seres queridos y que lo gocen, es el día para ellos. Quiero hablarle a todos los papás, feliz día del padre, especialmente mi papá Jesús Fonseca que me crió y que gracias por todo. Un mensaje para los papás o para alguien en específico en su día. Bueno, yo quiero enviarle un mensaje muy grande a mi papá y a mi abuelito, que los quiero mucho. Un mensaje para todos aquellos padres que se responsabilizan de sus hijos, que están con ellos, que son en parte como madres. Un saludo para mi papá, Marino Guarín, que muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí y pues que no solo se celebra hoy, sino todos los días del año. Momento de viajar con Marcela Alarcón. La UFC o Ultimate Fighting Championship es la liga más grande de artes marciales mixtas. Esa competencia incluye boxeo, jiu-jitsu, sambo, lucha, karate y judo. Tiene además la mayor cantidad de peleadores del ranking del deporte y produce eventos por todo el mundo. El primero fue en 1993 y el siguiente será en Miami el próximo 27 de junio, donde Joel Romero, también conocido como el soldado de Dios, estará disputando el título de peso medio. ¿Cómo se ha preparado para eso? Bueno, gracias a Dios nos hemos preparado muy bien física y mentalmente, contando con un buen campamento. La bendición de Dios sobre todas las cosas. La pelea principal va a ser la mía con el otro, el dragón, va a ser una pelea la cual todas las fanaticadas estaban esperando. Como salgan las cosas, podemos estar tocando a las puertas de discutir el título mundial. Bueno, estas peleas son de verdad, ¿no? No son de mentirita, los golpes son en serio. Muy, muy en serio, salen con mucho, hay peleadores que pueden salir con lesiones muy traumáticas, pueden estar fuera quizás a veces dependiendo de cómo haya sido el combate, pueden estar de seis meses hasta un año, un año y medio fuera de recuperación. ¿Dónde no le pueden pegar? ¿Qué no le pueden hacer? Bueno, este deporte es un deporte que se ha tenido mucho éxito, gracias a las reglas que han puesto, ¿no? No se puede pegar en la parte de atrás de la cabeza, no se puede pegar con los dedos, en los ojos, no se puede ver en las partes, no sé cómo decir, en las partes bajas, si es el hombre en este caso. ¿Me puedo enjalar de aquí? Bueno, yo siempre peleo con la barba, lo que la barba hoy está un poquitico más crecidita, lo que no voy a pelear, ahora voy a pelear con la barba, pero sin el chivito. Bueno, pues Joel, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte, usted va a ganar, usted va a ganar a ese dragón, el soldado de Dios. En el nombre de Dios, a eso esperamos. El mundo entero se encuentra llorando con una campaña que hizo la agencia DDB Argentina para crear conciencia entre las personas sobre la donación de órganos. La historia de un hombre mayor y su fiel compañero lo hará pensar que ayudar a otros vale la pena. La historia de un hombre mayor y su fiel compañero lo hará pensar. De cantante polémico a fanático religioso, ¿qué más puede hacer Justin Bieber para sorprendernos? El joven artista aseguró que su fuente de inspiración no es más Selena Gomez, sino el mismísimo Dios. Parece un poco extraño escuchar esto de la boca de Justin, quien hace poco estaba en la cárcel por tener grandes cantidades de droga en su casa. Pero así son las estrellas, impredecibles. La familia Castañer busca conservar la fabricación artesanal de zapatos. Todo para devolverle la magia a estos elementos que usamos a diario y que incluso se han vuelto los protagonistas en las pasarelas del mundo. El calzado artesanal vuelve con fuerza como tendencia mundial. Esto como respuesta a una búsqueda de rescatar la tradición e historia de los zapatos al convertirlos en un indispensable en los armarios de los hombres y las mujeres. Nuestros zapatos conservan un nivel de artesanía muy importante, sobre todo en lo que es toda la fabricación de las suelas, que sigue siendo dentro de nuestra fábrica. Y muy, muy artesanal y en todo lo cosido a mano y también en la manera de juntar la parte de arriba de lona, también está de una manera muy artesanal. ¿Por qué es importante, Antonio, combinar también estos zapatos a la hora de ir a la playa? Pensamos en las gafas, en el sombrero, en el vestido de baño, pero también hay que pensar en los zapatos, ¿no? Bueno, pues puedes pensar también en un zapato que es cómodo, un zapato que es fresco, un zapato que es liviano, un zapato que tiene muchos colores, un zapato que permite mucha variedad de alturas y de colores. Y si queremos seguir hablando de tendencias, ¿cómo va el tema de combinar la cartera con los zapatos? ¿Funciona? Porque además ustedes tienen bastantes opciones. Nosotros tenemos también una línea de bolsos y de pequeña marroquinería que combina con nuestros zapatos, pero no siempre, porque a veces hay carteras que no tienen obligatoriamente ninguna lona parecida a la de un zapato, pero que puedes combinar perfectamente y muy fácilmente. Ya saben todos los televidentes a usar zapatos artesanales y, ¿por qué no? Arriesgarnos con estos bonitos colores que tenemos en temporada. La quinta edición de Atlántida Film, el famoso Festival de Cine Online, se realizará hasta el 9 de julio de este año. Más de 60 títulos entre largos y cortometrajes, representando lo mejor del cine internacional, llegarán a nuestros hogares sin ningún valor. Este nuevo tipo de proyección cada vez tiene más auge en Colombia y se está posicionando como el favorito entre los amantes de la tecnología. Recuerden tener un computador a la mano para no perderse. La diseñadora María del Mar El Yeye nos presenta su colección de vestidos de baño. Si alguna tiene vacaciones de verano y su destino es la playa o la piscina, pues aquí pueden ver qué se está usando para esta temporada. Woman on Top, así se llama esta nueva colección, que propone una historia de contrastes. Es una historia de contrastes en donde seres bioluminescentes y casi mágicos son mis anfitriones. Y es ahí cuando la fauna y flora marina entran en contraste con las dunas y los desiertos y se apoderan totalmente de todos mis estampados. Trabajamos 100% con materiales colombianos, nacionales. Vamos a encontrar vestidos de baño de dos piezas, con boleros, sin boleros, enterizos. Trabajamos con telas inteligentes que nos proporcionan protección UV. Pues vamos a encontrar mucho azul. Vamos a encontrar para esta temporada las tiras, van a invadir esta temporada. Vamos a encontrarlo tanto en mis diseños, en la parte superior como en la parte posterior. Asimismo, los colores neutros, como el negro, el blanco y tonalidades tierras, se pueden apreciar en esta propuesta. Para esa mujer arriesgada, amante de la biodiversidad, de lo diferente, que es dueña de sus propios sentimientos. Diversidad de estampados en vestidos de baño que podemos lucir con maxi collares. Internet se ha convertido en uno de los medios más importantes para cambiar vidas y recolectar dinero para nobles causas. Es el caso de Rachel Farrock, una mujer de 37 años que ha sufrido de anorexia severa durante mucho tiempo sin recibir la asistencia adecuada por falta de dinero. Sin embargo, después de publicar un video pidiendo ayuda, no solo recaudo el dinero necesario para ingresar a un hospital, sino que tiene ahora el doble para seguir con su tratamiento. Una historia de vida que vale la pena contar. Muchos estudios se realizan frecuentemente para interpretar cuantitativamente el amor. El más reciente, por ejemplo, realizado en La Florida, asegura que este sentimiento solo dura en una pareja de 4 a 7 años. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuánto cree que dura el amor? Eso depende, ¿no? No, dura siempre, pero cambia. El sentimiento cambia. No, dura más. Pues depende cómo uno lo conserve y las cosas que uno haga para que duren. El amor duraba mientras las personas se respetan. El día que se falten al respeto, ahí se acabó el amor. ¿Cuánto crees tú que dura el amor? Depende. ¿Hacerlo? No, hacerlo no. El amor, el sentimiento del amor. ¿El sentimiento? Sí, eso depende de lo que se ponga en cada una de las partes. Uy, el amor. Llevo 40 años de casado. 45 novios, 45 novios y dura harto. Muy poco, realmente muy poco. Ni idea. No, entonces... Me hechiste el estudio. Yo creo que depende de cuánto hagas para que dure el amor. No esperemos más para saber qué se trae entre manos nuestro guapísimo compañero Andrés Cáparos. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Sí, os hablo hoy de la Feria del Libro aquí en España. Último día se clausura con la figura de la mujer como protagonista. Julia, que tiene esta caseta muy interesante con cartografía y libros antiguos. Cuéntanos. Pues nosotros nos dedicamos a reproducir obras antes de que saliera la imprenta, o sea, obras medievales antes del siglo XVI. Son copias totalmente exactas e idénticas al original en todo, en cuanto a las tintas, los metales... ¿Qué tal? Aquí dando un paseito... Pero, sepárate un poquitito, pues nada. Pero le estaba rompiendo el espacio de protección. Sí, exactamente. Es para que le sea más fácil coger el plano. Pero que se retire un poquito más ella. Son obras de arte. Tenemos, por ejemplo, el breviario de Isabel la Católica. Es una obra que ha pertenecido a ella. Aquí vemos la dedicatoria que Francisco de Rojas, que es quien lo encarga para ella, pues le hace por escrito. Lo de la feria este año, ¿cómo lo ve? La de la feria, como todos los años, maravillosamente, hay cuatrocientas y pico casetas. Me ha llamado la atención el libro erótico este que tienes aquí abajo. Es una obra erótica. Es una obra erótica, ¿me la enseñas? El placer de las mujeres. Libro erótico medieval. ¿De qué siglo estamos hablando? Del siglo XVI. Aquí podemos hacer unas ilustraciones. Un Kama Sutra... Es una versión del Kama Sutra. Esto ya es de lo último. Yo te iba a recomendar uno que hay aquí de cómics y cuestiones mangas que parece que te gustan también, ¿no? Sí, un poco. Son muy ejecutivos los alemanes, entonces hablan un poco... Estirad un poquito. Me gusta que me arrime, ¿no? Es que esté cercano. Puedes estirar el brazo, ¿no? La distancia normal de... Sí, así, así. Es que si no tengo que... No le molesta. Más de cuatrocientas casetas de distintas temáticas hay de cocina. Yo mangas, lo que has dicho antes. Manga, ¿no? Todo lo que sea manga. Vangas y reyes japoneses. Religión, espiritualidad, filosofía, cómics, arte e ilustración... Cualquier momento en la vida hay que estar leyendo siempre. Desde que uno aprenda a leer hasta el final de la vida, si uno no lee, está muerto. Hay que leer para estar vivos. Me estoy acercando mucho ahora. Bueno, si no me enfoca el aliento, vale. Pero si me enfoca el aliento, pues si fuera una mujer no me importaría, pero un hombre ya me... A novela gráfica, a cómics, hay de todo. Aquí, en la Feria del Libro, que ya se acabó. Y ustedes, no se vayan a la cama sin antes escuchar lo que les tiene que decir Ezequiel. Y hoy tenemos preguntas del público y de los televidentes que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Arroba Panorama CMI, arroba... Arroba Cita con Ezequiel, exactamente. Listo, la pregunta de hoy es de Juliana, que dice, ¿la abstinencia sexual puede afectar a mi desempeño? Desde el punto de vista biológico, no. O sea, de hecho, fíjate que tenemos unos mecanismos nocturnos, tanto en el hombre como en la mujer, que de alguna manera reproducen la respuesta de excitación. O sea, lo que el hombre tiene todas las noches, cuando está durmiendo, en las fases más profundas del sueño, se llama fase REM, es una fase de movimientos rápidos oculares. En esa fase tenemos unas erecciones que van más o menos de los 15 minutos a la hora. O sea, son erecciones bastante largas a veces y que, bueno, que cumplen la función de oxigenar los tejidos de modo tal que uno pueda mantener su aparato genital en buen estado. A la mujer le pasa exactamente lo mismo. Hay una respuesta de vasocongestión, de vasodilatación, o sea, sangre que va hacia su zona pelviana, zona pélvica. Entonces ahí lo que logra la mujer es tener una respuesta sexual sin estimulación sexual, sino cuando está durmiendo. De todas maneras, muchas personas cuando pasan por una larga abstinencia sexual, lo que sienten es como cierta inseguridad al volver. O sea, podré estar bien, podré sentir bien, podré estar a la altura de la situación. O sea, como que a veces les cuesta, desde un punto de vista psicológico, retomar la confianza para estar con alguien, pero es algo puramente psicológico. Desde el punto de vista médico, la naturaleza tiene contemplados esos mecanismos como para que uno de manera natural pueda estar manteniéndose de buena forma. Listo. Bueno, entonces ya quedó resuelta la... Absolutamente tranquila. La pregunta de Juliana. Y aquí, un pequeño avance de 8.30. Hoy en 8.30. Prácticas saludables para tener buenas posturas en el ambiente laboral, desde la silla hasta las pausas activas. Una mujer que cambió la historia de la enfermería y la higiene en el mundo. Hoy conoceremos la historia de un hombre que hizo de la plastilina una realidad animada. Música, arte y más, esta noche en 8.30. Gracias por acompañarnos una noche más en Panorama. Recuerden que mañana nos encontramos nuevamente a las 7 y 50 de la noche. Así es, Manu, con toda la información del entretenimiento nacional e internacional. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, somos arroba panorama.cmi. Y hoy nos despedimos bailando con Cobra Starship, una banda norteamericana de Dance Bank, y Icona Pop, un dúo sueco de Electro House y su canción Never Been In Love. Espero que tengan una linda noche y los esperamos muy puntuales, como siempre, aquí en Panorama. Hasta mañana. Chao. Música Música